Se llama Sandwich, amarra ese pariente, marcale Felipe Me despido una niña pa' bailar, me despido una niña pa' gozar En ese instante voy a bailar, en ese instante voy a bailar Me despido una miseria no pierda, se me hace que no va a ir a bailar En ese instante yo me animo y le digo vamos a bailar Sale sobre Sandwich, órale ya esta vamos o que Se hizo la santa, sale sobre el sándwich Órale, ya está, arre, yo sí quiero bailar Soy una niña pa' bailar, soy una niña pa' gozar Soy una niña pa' bailar, soy una niña pa' gozar En ese instante voy pa' bailar En ese instante voy pa' bailar En ese instante voy pa' bailar En ese momento voy y sería no querrá Y me dicen que no va a ir a bailar En ese instante yo me animo y le digo Vamos a bailar En ese instante yo me animo y le digo Vamos a bailar Sale sobre el sándwich, órale, ya está Vamos, ok, se hizo la santa Sale sobre el sándwich, órale, ya está Arre, yo sí quiero bailar Sale, sobre, sándwich, ole, ya está Vamos, ok, se hizo machaca Sale, sobre, sándwich, ole, ya está Vamos, ok, se hizo machaca Sale, sobre, sándwich, ole, ya está Vamos, ok, se hizo machaca Sale, sobre, sándwich, ole, ya está Arre, yo sí quiero bailar Y ahí quedamos, ahí quedamos Seguimos adelante, seguimos adelante con más música Seguimos disfrutando, bailando, semillas de cumbia Para todos, ¿qué? Gracias por ver el video